Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un programa más. Y bueno, pues como siempre tenemos un tema de terror, tenemos una persona muy preparada que nos va a contar sobre su largometraje, que es Poseído, y él es Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, muchas gracias. No, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Ay, gracias a ti, Javier. Oye, cuéntanos, por favor, este, ¿cómo es? Antes de entrar de lleno a este largometraje, cuéntanos cómo es que empiezas con ese gusto por el terror. Bueno, todo fue cuando tenía yo seis años, en ese tiempo mi señor padre me mostró una película en la televisión, me dijo, ven, te vamos a ver una película, y dije, ah, bueno, y era El exorcista. Ándale. Entonces, él, él lo hizo, este, y de ahí me mostró el resplandor, y de ahí, entonces, él, la idea, la meta de él, era que me diera miedo a las películas de terror, y no me les volviera a acercar. Lo que él no imaginó es que pasó al contrario. No me crees. Entonces, de ahí me empecé, yo me enamoré del cine de terror, entonces, para mí siempre, este, pues ha marcado mi vida, ¿no? Y la, y la película que, que marcó así, este, dije, sí, quiero hacer cine, fue Sexto Sentido. Ah, sí, buenísimo. Por los impactos, por, ajá, entonces, este, esa, a raíz de todo eso de, pues fue por mí, ya después se quejó conmigo, y, y me decía, es que cómo es posible que veas tanta basura, y, cosas así, y, digo, pues es que fuiste tú. Tú te culpaste, papá. Creaste un monstruo. Exacto, creaste un monstruo. Ajá. No, y, bueno, y entonces, ¿cómo empiezas? Porque, digo, yo soy amante del género de terror, pero, bueno, de aquí a que pueda yo hacer un corto, un largo metraje, bueno, pues dista mucho, ¿no? De, de ser real. Entonces, ¿cómo es que tú te sientas y dices, ok, voy a, me voy a hacer cine de terror? ¿Cómo empiezas, cómo, no? Bueno, eh, para empezar, eh, yo quería hacer algo que impactara a la gente como me impactó a mí. O sea, quería compartir como ese mismo sentimiento de sorpresa, de, ah, mira esto, ¿no? Esto es así, así. Y, entonces, eh, de ahí, de hecho, Poseído viene a raíz de un, de un cortometraje que hicimos con lo que teníamos en la mano. Entonces, de, de ahí fue donde, eh, surge esa idea. Y, por ejemplo, mi, mi primer corto que yo hice, eh, fue, fue algo muy gracioso porque fue a raíz de, a mí me encanta tener pesadillas porque es lo que me da idea para mis cosas. ¡Ay, Javier, qué maravilloso! ¡Ajá! Sí, sí, tienes todas las... Entonces, mi primer corto fue un suicidio. Entonces, yo, yo soñé a esa persona que ahí, entonces, de ahí fue donde, donde salió mi, mi primer corto, ¿no? Entonces, de ahí yo me empecé como a, a involucrar y dije, ah, bueno, esto me gustó. Cuando aquí en mi casa me andaban cuidando porque pensaban que ya, porque decía mi mamá, es que lo que tú haces es el reflejo de lo que tú eres o de lo que tú piensas de... Entonces, ya mi mamá me, me, me decía, oye, sabes que te quiero mucho, si necesitas, no sé, era una cosa, era muy graciosa, ¿no? Porque me, me decían, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, no, no te vayas, no te vayas, no lo hagas, compa, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando fui como acumulando, ¿no? Estas ideas, entonces, cuando surge esta idea de ver, aparte de que me puse a ver todas las películas de exorcistas, había así por haber, de lo más bonito que tú, más pruebas, hasta lo más indie, lo más... Entonces, de ahí fue, fue la idea de que siempre era lo, era, todo era lo mismo, todo siempre era lo mismo de que rescatan a la persona. Y aparte, algo muy, muy interesante de esto, yo viví en la ciudad de Puebla con mi abuelita en Paz Descanse, y este, y de ver yo tantas películas de terror, me decía, ya ves, por andar de ahí. Y, pero ella me dijo, pero ella me dijo una frase muy interesante que se me quedó grabado, me dijo, mira hijo, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, porque un vivo sí te puede tocar. Y dije, y de ahí empecé a converger esa idea, a converger, a converger, entonces, con un colega en ese tiempo, Roberto Arenas, hicimos un corto, que es el de donde se deriva la película, entonces, empezamos a escribir, que llegué con él, con esta idea de que, a veces, el, 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 dicen que el hombre es el demonio de uno mismo, entonces, ¿qué pasaría si el, el hombre fuera el verdadero demonio, no? En lugar de, en lugar de, algo más celestial, algo más místico, más eso te digo, que a plantearlo más terrenal, ¿no? Entonces, de ahí es donde surge la, la idea del corto, tuvimos una gran recepción, este, del corto, ganamos un premio en, en Argentina, de mejor guión original, ganamos un premio del público en el festival de, en un festival de cine de terror en el Xochimilco, y fue interesante ahí la, la experiencia, porque toda la gente que bajó para ver el festival, pues, era gente que traían escapularios, que traían cosas, dije, no, pues, de aquí me van a linchar. Sí, 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 claro, sí. No, pero todo lo contrario, o sea, este, la, un señor se acercó y me dijo, es que tu proyecto está increíble, porque yo no me la esperaba, o sea, yo me esperaba otra cosa, yo dije, ah, esto es el, el intento de exorcista mexicano, ¿no? Pero no, o sea, o sea, ahí le, 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 le tratamos de dar como un giro diferente a la, a la, a la temática por, del terror, digo, tratando también siempre, pues, de crear nuevas fórmulas, de tratar, de romper paradigmas de lo que siempre se tiene del cine de terror. Entonces, es así como empieza a converger todas estas ideas. Claro, y es que son, sí, perdóname, perdóname, Javier. No, que justo es eso, ¿no? Las nuevas ideas y todo lo que traen ahora, este, pues, estas nuevas generaciones, digo, no es que suene yo como abuelita, ay, que sí lo puedo hacer, pero, este, ¿cómo se llama? Es que suene yo como abuelita, ¿no? Es que suene yo como abuelita, al ver también lo que te dicen tus padres, o sea, todo eso, el juntarlo y poderlo poner en, en un, en una pantalla es formidable, y además, efectivamente, cada uno tenemos diferente manera, afortunadamente, ¿no? de ver las cosas, entonces, creo que es un, 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 hay lugar como para todos, o sea, no hay, ¿no? O sea, cada trabajo es importante y es admirable, ¿no? Y además, por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que dejan ustedes, porque no sé, porque no sé, Javier, tú, ¿qué puedas decirme referente a esto de, de, dedicarte a hacer cosas de terror? Si es un género, pues, castigado, digamos, creo que, para mi punto de vista, creo que cada vez menos, ¿no? Gracias a ustedes que, que, que han luchado por ello, pero, a pesar de eso, o sea, ¿con qué te has topado? ¿Con qué, o sea, no te han dado ganas, por ejemplo, porque llevas muchos largometrajes, muchos cortometrajes, y ahora con este largometraje de Poseído, no te han dado ganas, o no te has topado con eso de decir, ya mejor aquí muere, porque no tengo los recursos, las ideas, claro que sí, pero no tengo como los recursos para seguir y poder, pues, plasmar justo lo que quiero, ¿no? Para que la gente lo vea, lo sienta, lo entienda. Fíjate que es interesante, porque últimamente el género del terror ha cobrado mucha fuerza, mucha, mucha fuerza, ha sido algo muy importante, eh, hasta ahorita, este, sí, mira, yo he trabajado incluso otros géneros, sobre todo uno de los géneros que también me apasiona es el de la ciencia ficción. Ajá. Entonces, meramente, pero con el, con el terror, siento yo que el terror llega, llega para quedarse y para fluir siempre, porque a la gente siempre le va a gustar asustarse, siempre. Ajá. Le gusta impresionarse, le gusta sentir, ¿no? Como ese medio de, la mamá, la mamá, le voy a hacer algo, eso. Entonces, siempre ese sentimiento de emoción, de, 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 de vértigo incluso, ¿no? De que ves unas situaciones, ¿no? Entonces, para mí el, el, el género del terror va cobrando mucha fuerza. O sea, sí, exactamente como tú dices, hay muchas ideas y muy pocos recursos, ¿no? Porque siempre cuando, sobre todo cuando vas empezando, siempre te topas con la parte del recurso. Sí. O sea, siempre, o sea, de que sí, ok, quiero hacer una película, ya tengo esto, ahora, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Sí. Entonces, entonces, yo ahí tuve la, 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 por ejemplo, en mi caso, tuve la fortuna de que, por ejemplo, la música, yo subí la, la película a una, a la plataforma donde ves la base de datos más importante de tu mundo, y de ahí me contactó un músico de Francia. O sea, y me dijo, oye, me, me gustó mucho tu película, vi, vi, te mando mi, mi, o sea, me, me pareció interesante el concepto de tu película, la sinopsis, la vi, ¿qué te parece? Y trabajamos juntos, te dejo mi demo. Y dije, no, pues este me va a querer cobrar, este, aquí me va, aquí me va, aquí me va, aquí voy a quedar empeñado mi hígado. Sí, exacto, el riñón, aquí lo tienes. El riñón, los dos. Este, pero fíjate que todo lo contrario, él me dijo, porque sí le, le fui muy honesto, el proyecto va desde cero, no tengo nada de dinero. Dice, mira, vamos a hacer algo. Te hago la música gratis, nada más tú me dejas los derechos de la música para que yo los explote como yo quiera, pero tienes mi apoyo, yo le entro a tu película. Ay, no. Sí, dije, o sea, no se lo creí, la verdad, yo dije, ay, ¿a poco sí, no? Sí, 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 no. O sea, pero ahí como conforme te vas topando, ¿no? A la gente correcta para realizar tu proyecto, ¿no? Entonces, es lo que, lo que nos ha tocado aquí, que pues sí, o sea, los recursos, pero también el recurso, por ejemplo, con los amigos, con gente que conoces, que a lo mejor no te pueden dar dinero, ¿no? Pero, pues por lo menos te, te pueden dar otras, te pueden abrir espacios en otras maneras, te abres camino en de los festivales donde tus cortos ya asiste, ahí es donde tienes que aprovechar los contactos que haces. Entonces, pues sí, y aparte como el terror es un género que ahorita se está, lo que es el género, el horror, el terror y la comida se están consumiendo más de un poder, ¿eh? Entonces, es algo muy, muy padre y algo que hay que aprovechar, ¿no? Y de repente, pues dar tu propuesta, porque este amigo con el que yo escribí el corto, me decía, es que tengo miedo de fallar. Entonces, digo, que a la gente no le guste. Un maestro muy querido mío, un gran amigo mío, el señor Isaac Basulto, quien fue el que me apoyó mucho para la película, me decía, mira, hay millones de personas en este mundo, con que le gustes al 1%, ya es mucho. No va a pasar nada. O sea, y también eso lo he aprendido hasta con los cortos. O sea, como artista, te expones a todo. Te expones a que te digan lo que quieras, a que te insulten. Yo me he llevado, pobre de mi señora madre, varias recordadas, ¿no? De mi árbol genealógico, que porque gente que ha visto la película, que no les ha gustado por la temática, por cómo la llevé, tal, tal. Pero al final de cuentas, yo les agradezco los comentarios, porque bueno, al final la vieron, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Por eso dicen algo así como, este, no importa que hablen mal de ti o bien de ti mientras hablen, ¿no? ¿Con qué hablen? Sí, exacto. O sea, es lo que, es lo que siempre he dicho, porque digo, en el, en el, cuando te dedicas al arte, no todo es miel sobre hojuelas. Claro. O sea, uno, uno que más quisiera que desde tu primer proyecto pegara y ganaras y, y pues no, o sea, lo, lo ves, por ejemplo, con, con, con la gente, ¿no? Con tu, con tus héroes, ¿no? Cómo le machetearon, cómo le, o sea, todo el camino difícil que llevaron para poder ser alguien, ¿no? O sea, para poder tener un nombre, ¿no? Por ejemplo, el director de Sexto Sentido, yo lo veía en una película, en una entrevista, que él lo dijo, o sea, hasta mi cuarta película fue cuando yo empecé a esperar. Fíjate. Y ahí dices, ok, ¿no? Entonces, pues uno se tiene que abrir camino y, pues, ni modo, o sea, habrá, habrá gente que no le gusta la película, hay gente que sí, hay gente que me dice, eso, me, me escribió en un comentario muy raro, me dicen, es que es una porquería muy padre. Yo. Sí, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, me, me sentí raro porque dije, no sé cómo reaccionar. O sea, ¿cómo debo tomar eso? Ajá, entonces, pero eso es eso, ¿no? Son comentarios así súper, pues, súper raros, ¿no? Pero bueno, como, como te digo, o sea, también, gracias también y, y perdóname que, que lo diga, pero por ejemplo, todas las plataformas que existen, por ejemplo, hay una plataforma muy interesante con, con un señor, bueno, un chavo, que es de mi edad, este, Emiliano Dueñas, él, él, él me, por ejemplo, me apoyó mucho porque me llevó a un área de networking que tiene, este, que ahí conocí a la persona que me ayudó a sacar adelante la película, que yo me había quedado varado en la corrección de color y todo eso. Entonces, él me ayudó con su plataforma esta de, que hagamos cine, y, y la verdad, ahí conocí, y ahí, y gracias también a, a Estudio Galaz, que son los que me ayudaron a sacar adelante la película. O sea, ellos, o sea, ellos, fueron maravillosos, el señor Galo, Galileo Galaz me dijo, pues, pues, vale, entramos, pues, ya que, ¿no? Ahí sí sale algo, ¿qué pasa, ahí, no? Y si tienes un corto, ahí, algo, pues, me mandas clientela, si no, vas a ver cómo te va. Ah, ¿qué tal? No, entonces, eso, o sea, apoyarse de los amigos, de, de aprovechar las oportunidades, de, de, de también saber decir, ¿no? Ah, mira, este, y también entender que cuando eres nuevo, la gente, o sea, porque es el error de muchos, de muchos colegas que hacen su primera película y la gente quiere verla, y la verdad es que eso no es cierto. O sea, si no te conoce ni en tu casa. Sí, 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 sí. O sea, la gente, yo lo que digo, o sea, son como los tres círculos que, que la primera, la primera gente que te va, que quiere ver la película, es la gente que te dio el dinero. Tu familia, tu mamá, tu papá, la gente que te, que, que, que te aportó. Los segundos son los amigos que trabajaron casi gratis para la película, para tu proyecto. Exacto. Pero, ¿cómo le llegas al tercer círculo? ¿Cómo le llegas a alguien que no te conoce? A alguien que no tiene ni idea de quién es? ¿Cómo le llegas, no? Entonces, ahorita, pues, toda la, digo, hay una ventaja y desventaja a la vez, porque, pues, las redes sociales, todas estas plataformas de difusión, y también, pues, pues, también el auge que ahorita está con las plataformas de streaming, que ya abren espacios, ¿no? Abren espacios y ya uno se hace su fiesta solo. Exacto. Oye, Javier, y por ejemplo, ahorita que, que hablamos de esto, yo vi muchos trabajos hechos en, en pandemia, con celulares, ¿no? Entonces, a, a ti, ¿cómo te fue, por ejemplo, en la pandemia? Uy. Uy. Proyectos, otros proyectos, con esto del terror, ¿cómo estuvo? Fíjate que es muy curioso porque dos semanas antes de, de que estallara la pandemia, yo terminaba de filmar un corto, uno de ciencia ficción, no era de terror. Ajá, ajá. Pero fue curioso porque dos semanas después, no miento, a la semana después, estalló la pandemia aquí, ya nadie salga, ya nadie. Entonces, yo, yo veía a mis amigos de, pues, proyectos, ¿no? De que filmaban en su casa, de que hacían cosas, ¿no? Entonces, yo más bien, yo me dediqué a sacar ese proyecto adelante. Todavía no lo hemos terminado, espero poder tenerlo ya pronto. Entonces, pero para mí fue impresionante cómo la pandemia, digo, tuvo obviamente su parte mala. Ajá. Por supuesto. Pero, claro. Pero también la parte creativa que desató de que gente que hasta hizo películas, que hasta hizo cortos, que hizo esto, que hizo, o sea, fue, fue algo muy increíble, fue algo fascinante porque ver cómo a pesar de la adversidad, la creatividad no muere, al contrario, la creatividad fue como la materia, no, no se destruyó, se transformó. Sí, 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 la creatividad justo, justo eso, porque aparte fueron trabajos, de verdad, que ni siquiera dabas crédito, que estaban, este, en, en, hechos en, por celular, en celular. Ajá. Ajá. ¿No? Sí, justo, justo la, la, y es lo que las nuevas tecnologías ofrecen, que tú ya puedes agarrar un celular y hacerlo con, o sea, es, es algo muy, muy, muy padre y muy interesante, ¿no? Como, como ya, ya no hay pretexto de, ah, es que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no, no lo quieres hacer. Claro, 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 claro. Oye, es, que puede ser también eso, Javier, ese, eso que te comentaba yo, ese miedo, ¿no? A, a, a estar nadando contra corriente y además, por ejemplo, tú tienes muy claro, ¿no? El, 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 pues no importa si les gusta o no, o sea, de blaya, que sí te importa, pero yo voy a seguir adelante. O sea, tienes ya esa mentalidad, pero si no, por ejemplo, si te pueden mucho los comentarios, pues obviamente te vas a quedar en el camino, porque efectivamente hay gustos para todos, no les vas a gustar a todos, a lo mejor ni en el décimo trabajo, ni en, ¿sabes? Entonces, tú debes estar como muy seguro, creo que tú, Javier, estás muy seguro de tu trabajo, de tu capacidad, de tu amor, por el, por el cine, por lo que estás haciendo, y entonces eso es lo que te permite como seguir adelante y llegar a donde estás ahorita, porque lograr esto de, de poseído no es cualquier cosa, o sea, es este, lo que te digo, yo amo el terror, y pues yo sentada aquí como que digo, ajá, y luego, ¿no? ¿Qué sigue? Claro. Y, por ejemplo, en los festivales, ¿has, has tenido contacto con algunos festivales de terror? Sí, sí, de, de hecho, por ejemplo, este, mi película tuvo una premier en Perú, tuvo su premier mundial en un festival de Perú, en el Inferno de los Andes, ahí me, digo, yo no pude ir, no, no tuve la, no tuve la oportunidad de ir, pero me, me mandaron que hubo, hubo comentarios de todo, me decían, me dijeron, hay gente que sí te la destruyó, pero hay gente que sí te la impactó, se le impactó, eh, o sea, no te voy a mentir, le dije, bueno, mira, la vieron, o sea, yo agradezco muchísimo a, a ese festival, de ahí, este, estuve en Costa Rica, tuvo una mención honorífica, este, de ahí estuvimos en Mórbido Mérida, que también me abrieron el espacio, y ahorita, por ejemplo, estamos acabando ya la, la, la ruta de festivales, este, que estamos seleccionados en el, ajá, sí, en el Espanto Film Fest, estamos en, en, en la competencia ahí, entonces, pues, o sea, sí ha sido un camino muy, muy extenso, muy diverso, pero muy bonito, muy enriquecedor, porque al final, incluso, por ejemplo, te voy a compartir rápidamente una, una anécdota, que, bueno, yo ya, ya vi mi película, en el, en el, en los proveedores alternativos, así les llamo, o sea, ya la vi, pírate. Ok. O sea, y verla ahí, o sea, fue algo muy, muy raro, pero, le digo, oye, ¿y esa se ve bien? Ajá. Sí, me dice, y, y fíjate que, le digo, oye, ¿y si se te vende esto? Y me dice, pues sí, eh, sí, la, o sea, yo la vi, me gustó, y la estoy recomendando, y sentí tan bonito, o sea, que digo, no me estoy llevando nada de ahí, no, men, digo. Claro, bueno. Pero, 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 le digo, a ver, ponla, y, y fue algo tan curioso, de, de. No es cierto. De, de, de ver la película, de, de, de que alguien se tomó la molestia de, de hacer todo ese proceso, ¿no? De, es sencillo, o sea, y, y me dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué te sorprende? Todo el chavo me pregunta, ¿por qué te sorprende eso? O sea, le digo, ah, es que yo soy el director. ¿Cómo crees? Y le digo, sí, esa es mi película. Ay, qué, y me, y todavía me dice, ¿nos podemos tomar una foto? Le digo, sí, todavía no puedo enseñar la película, porque mi distribuidora se va a enojar conmigo. Ah, ok. O sea, pero me dijo, no, un gusto conocerte, qué chido, sigue así, y yo sigue, o sea, pero sentí tan bonito, o sea, de alguien que no me conocía, que, y de ver eso, digo, digo, al final, este, pues dije, bueno, ya la pirata. Y yo dije, bueno, ya, ¿no? No, no, todavía, pero sí, tienes toda la razón. Sí, sí. O sea, yo venía bien, todavía muy cansado, todo venía, de ese día de trabajar, y, y eso me levantó, o sea, ese comentario, y todavía nos tomamos fotos, yo dije, le digo, no, no voy a, ya después me dije, bueno, pues ya hablé, hablé con mi distribuidora, y me dijo, pues ya qué, pues ya lo hiciste, ¿no? O sea, sí, pero, 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 pues bonito, o sea, ha sido, ha sido esa, esa experiencia, o sea, digo, al final de cuentas, pues, y es lo que yo digo, o sea, nosotros hacemos cine para que se vean las cosas, o sea, no para tenerlas ahí enlatadas, no. O sea, me he llevado también muy malas experiencias de que he participado en proyectos que quedan enlatados, y al que le pusimos hasta horas de sueño de más, y lo que quieres, y de repente, pues, entonces es lo que yo digo, o sea, pues que se vea, ¿no? Y es lo que yo comentaba con este amigo, pues digo, mira, pues al final, pues hay que aventarnos, ¿no? Si caemos en blandito bien, y si caemos en blandito, pues también, ya vimos, ya vemos cómo hacerlo, y ya vemos, porque al final, pues ya lo hicimos, ¿no? Y, y bueno, pero eso es lo, 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 lo padre, las cosas bonitas también, digo, hay cosas, hay cosas muy negativas, por supuesto, pero al final de cuentas, pues, te tienes que quedar con lo positivo, porque si no, pues nunca vas a avanzar. Por supuesto, por supuesto, y, y, y bueno, a mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, que ahora estés ahí, este, hayas mandado tu, ¿con qué estás participando en Espantofilfest? Con Poseído. Con Poseído. No, bueno, pues ahí te van, mira, sea como sea, este, pero ahí te van a apapachar Enrique Montoya y este festival, de verdad que es algo de los festivales, de verdad que les importa el trabajo, que les importa a las personas, entonces, creo que, que hiciste muy bien en mandar tu trabajo en Espanto, y esperemos que, que, que haya buenos resultados para ti. Pues, pues, mira, estoy, la verdad, hasta me siento honrado de estar ahí, porque están otras producciones gigantes, y digo, ay. Sí, 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 sí es de las pocas personas que de verdad les preocupa promover el cine de género, así es o sea, digo, no dudo que otras personas no y que otros festivales no lo hagan, meramente me evoco a él, porque ahorita es donde estoy, pero la verdad es que es un tipazo, el señor siempre, él siempre ha buscado desde incluso con cortos ¿no? o sea, de que a ver, o sea digo, no todo lo puede seleccionar porque si no, pues el festival nunca y por él fuera, créeme que sí, pero bueno, no hay manera por supuesto, claro, claro de escoger todos sí, entonces es algo es algo padre y bonito que bueno, la película sí que tenga su cierre en espanto y pues ya, ya nada más seguir ahí con, a ver cómo nos sigue yendo con Vix claro, porque, bueno, sí eso es lo que te iba a preguntar todos queremos ver poseído ¿en dónde lo podemos ver? pues, ahorita este, ya está disponible en la plataforma de Vix este, en Vix Latinoamérica la pueden buscar así, tal cual este, es gratis o sea, no hay pretexto exacto, no hay pretexto que no porque tengo que pagar ajá, sí, no hasta con eso ajá sí, sí, sí y también está disponible en la plataforma de Tubi que también es gratis y está en Latinoamérica y estábamos esperando respuestas a través de mi distribuidora signo de gato con Mitsurita este con él este pues, para ver a qué más vamos a ir ¿no? todavía no me han confirmado nada, entonces pues no puedo decir nada ahorita pero esto es lo que lo que hay ¿no? y pues obviamente también pues llegar a, por ejemplo a esta plataforma como Vix o sea, está mi nombre ahí pues, es así como no me lo podía creer cuando me lo mandó dije ¡guau! sí, sí, sí qué impresionante de verdad Javier te felicito y bueno dinos por favor en dónde o sea, tus redes sociales en dónde podemos seguirte y en dónde podemos seguir tu trabajo pues, este claro que sí me pueden seguir bueno en Facebook aparece como Javier Ruiz en Instagram Javier es este Ruiz junto 1108 en Instagram y esto es algo con mis redes y este y pues y en mi mi productora donde subo mis trabajos es Liepstead Films te lo mandó y este ahí estamos en Facebook y la película está como Poseído Movie en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram ahí ahí vamos subiendo como las las sorpresas que nos van dando ahí tenemos el gusto de que tenemos en Facebook 50 mil seguidores o sea, sí ya la gente sí nos ha nos ha abrigado mucho su su espacio entonces este su corazón al terror entonces sí nos han preguntado mucho ya que ya que subimos a VIX no, pues ahí ahí nos ha ido muy bien entonces que ya que bueno Javier pues me da muchísimo gusto este ahí vamos a estar pendientes de qué tal este va poseído apoyándolo por supuesto apoyándote a ti Javier con mucho gusto y bueno pues ya sabes aquí tienes un espacio y te agradezco tu tiempo no, muchas gracias a ti de verdad gracias no, gracias a ti Javier te mando besos y estamos en contacto claro que sí bueno besos a todos y gracias por acompañarnos hoy hasta luego bye 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 bye